7 seasons Dannigger cómo estás dan cabinets Capítulo 3 Mil veterano Hey un aperitivo Aberitivo no ayo ¡Esto es un marquero! Es el loco Mirad, ahí viene Scar, el rey ¡Hipi! ¡Hipi! ¡Qué espanta! ¿Qué haces tú aquí? ¡Oh, este lindo gatito se preocupa por mí! ¡Yo en tu lugar me preocuparía más por mis amigos! ¡Felic! ¡Estamos rodeados! Vamos, señoritas A catar, se ha dicho Las manadas se han ido, Scar No podemos catar si no hay presas Que no hay presas Si te lo llamas a esto ¡No! ¡No somos presas! ¡Oh, y bien jugosas que están! ¡Pues son todos tuyos, Scar! ¡Corre! No es hora de pensar, es hora de correr ¡No, no, 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 no! ¡Seguid! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡Esa le tomó claro! ¡Sale timón! Y... Y... Y el sillón Y... 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 Y la llanta XD Y las luces también salen No te preocupes No es culpa tuya, es hora No habría sido un rey Ah, que... Acaón Eh, tenía que tentarlo, ¿no? O sea, que sí quería ser rey ¡Acaón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no es así que también así decía ella La K y el Gon No... Y... 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 No sé, me voy a apufear cuando... Cuando cría así Me voy a apufear como siempre ¡Nala! ¡Oh, Nala! No hay nadie más que pueda ocupar ese lugar No hubo, pero murió cuando era siendo un cachorro, o... Era el hijo de Mufasa en nuestro interior de él Si Simba estuviera aquí ¿Simba? Pero si está viejito y coleando ¡Oh! Estuvo peleando a nuestro lado no hace mucho En la anterior entrega ¿Quieres decir que Simba vive? ¿Pero dónde está? No tengo ni idea Caray, Simba está vivo, no lo puedo creer Por favor, cuéntame cosas sobre él Por supuesto Luego deberíamos dejarnos de Scar E iremos por el valle del New Uno seguirá hasta allí Ojalá Pero si no seguirá ando sin corazón Sobre todo los grandes Y esos son cabones Bueno, ¿dónde está el valle del New? Aquí Se pongo ¿No tenía el mapa? Sí tenía el mapa creo de esto ¿Es cierto que Simba le gusta a su prima? ¿Su prima es Nala? ¿Es? ¿Es? ¿Su prima es Nala? No, creo que no Sí Salen datos perturbadores No sé, no tengo idea Solo me he visto el uno No sé si de verdad Le gusta su prima Qué dato tan perturbador Ay Ay Ahí está el timón y la llanta Sí Ya ¿En qué estabas pensando? Déjame adivinarlo En el pasado, ¿no? ¿Como ello? Acuno morta Y ahora sí lo juego Y ahora sí lo juego Oh, jajaja Qué tierno soy eso Jajaja Solo por el timón y la llanta ¿Te das cuenta como ha crecido Pumba? Cuando descateas de pequeñajo Ves así de grande ¿Pero te lo estás bajando para Play 2 o PC? Bueno, igual en ambos está el parche, ¿verdad? Así que Busca el parche con la opción en español y ya está Mira, esto aparece en la película ¿Vas a ver ese detalle en un juego de Play 2? O sea, ya, 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 ya Me quedaré callado, ¿ya? Me quedaré callado Para más placer ¿Cuál? ¿La versión normal o el Final Mix? Aquí viene ¿Qué ocurre? Jamás lo conseguiremos Tiene miedo Tal vez de quedar fiel que tenía razón ¿Qué? Da igual, no es importante Vamos, os enseñaré cómo se hace Vosotros podéis Un salto de fe Al de Spider-Man, ¿no? Y Assassin's Creed Su patita, mira cómo es su patita Uuuu Me acuerdo de esa cena, su patita Por verdad, hay kiatones para Año Nuevo, loco Visuals. Por abrir el cofre, si te he escado en eso. Hay un cofre por acá, ¿no? Lo mismo, creo que me regreso a la lema, si no hay presencial. Me da esas pesas, si bajas acá, y la pasamos donde mi pata. Ah, ¿no? Me da esas pesas. Impulso hábil. Piedra clara. Hey, YouTube me ha activado la función de miembros del canal ya hace un tiempo, por lo que procederé a contarte los beneficios si tienes pensado ser miembro del canal. Y si no estás interesado, no te preocupes, puedes saltar directamente al video. Que agradable sujeto. Sabrás que al ser miembro de este canal, no solamente me apoyarás para poder seguir mejorando la calidad de los videos, sino que también recibirás a cambio unos beneficios exclusivos. Tendrás emojis e insignias personalizados solamente para ti. Ese es un verdadero hombre. Serás capaz de usar estos emojis personalizados cada vez que transmites en vivo, además de tener la insignia que te caracteriza como miembro del canal. Ah, caray, eso sí me interesa. Esta insignia puede variar dependiendo del tiempo que estés como miembro del canal mensualmente. Así que si por más tiempo te quedas como miembro, tu insignia estará evolucionando poco a poco. Que buen servicio. Y no solo eso, cada vez que comentes en una transmisión en vivo, resaltarás ante los demás, destacando así como un miembro más del canal. Wow, 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 wow. Cada nivel de escala de miembro del canal tiene beneficios exclusivos, por lo tanto hay una opción a escoger. Al convertirte en miembro de este canal, recibirás menciones en los videos para así resaltar ante los demás. También podrás jugar conmigo cada vez que haga transmisiones en Facebook, Twitch y Youtube para después subirlos al canal. Podrás ver los videos antes que nadie. Cada vez que subo un video al canal, este podrá ser visto con anterioridad exclusivamente en la zona de miembros. Ah, Rosy, me agrada este chico. Así que si estás pensando en unirte a este canal, tienes varias opciones a escoger. Un precio razonable. Si quieres apoyarme, además de resaltar ante los demás como ser un miembro de esta comunidad, te estaría muy agradecido. Dime algo que no sepa, tonto. Pero en serio, al considerarse miembro de este canal, mereces el más honesto agradecimiento. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias y buenas noches. Bueno, creo que sí me quedo en este mundo, ¿eh? O sea, muero, pero sigo intentándolo. No como el mundo de Hércules xd. No como el mundo de Hércules xd. Su carita Preparando el amarre Todo lo que tenga que ver con amor Me recuerda a ella Y cuando abres los cofres En las escenas se ven los cofres abiertos O sea, que tal detalle Pero ya, está bien Me voy a caer Me voy a caer Llegó la hora Es posible que sirva Zora, rápido Eh, espera Desgraciado, que desgraciado Yo pensaba que ya lo tenía, ya Nada Así de cagones son Pero bueno, ¿Cómo es el juego, Bobby? ¿Te está gustando? Desde 1 al 10, ¿Cuánto le pones? Un 11 mínimo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? La mejor historia La mejor franquicia ¿Qué me está pasando a dotar los ojos? No te entiendo, a cagón, que no entiendes, ¿la historia o qué? Porque la jugabilidad es como Final Fantasy. ¿Qué es lo que no entiendes? Pero está bueno, oh. Es que como te digo, si juegas el 2 no vas a entender mucho, si vas a jugar 2 de frente. Realmente te digo esto, mira, para que atiendas el 2, tú eres Sora y viajas con Elena y Goofy a distintos mundos de Disney. Los dos. Esa es la principal que tienes que saber. Vení, vení, vení. Al la mierda, tanto no. Ya está, vamos. Estos enemigos Se llaman sin corazón Que son lanzados por una organización Que son tres individuos Estos Recoletan corazones Los corazones Son de personas que Que los convierten en sin corazón Incluidos estos Bichos, por así decirlo Esta organización Son tres individuos, como te comenté Y uno de los individuos es el incorpóreo De Zora, ahora, ¿qué es el incorpóreo? En el 1, Zora se transformó en un sin corazón En esas cositas negras pequeñas Cuando un humano se convierte En un sin corazón, se crea un incorpóreo El incorpóreo lo controlas tú O sea, el incorpóreo de Zora Lo controlas tú al inicio de este juego En el prólogo En el prólogo de Kingdom Hearts 2 Una vez, bueno, no te voy a Spoiler todo, pero la cuestión es que Vas viajando a los mundos de Disney Con Donald y Buffy Y al final Tienes que vencer a la organización Y en el 3, en el Kingdom Hearts 3 Es el final De la organización Cosa que, por eso que lo jugando también, ¿no? Para vencer de una vez Uy, maté al gigante Al toque Estos son los 5 corazones, los principales Estos negritos Eso se convirtió en Zora En el 1 Y bueno, Zora está buscando A su mejor amigo Riku Y a su flaca Kairi Bueno, no es su flaca, pero En el 3 se usa su flaca, pero Aquí sí Y nada, principalmente Esa es la historia Viajas por los mundos Buscando a tus amigos Y derrotando a los miembros De la organización 13 Que son encapuchados Con una capucha negra Y son 13 Y tu incorpóreo es parte de esa organización ¿Entendés? Es lo principal, ¿eh? Lo principal que te he dicho Ala Lo sé Uy, me fui Bueno, no importa Ya me spoileaste Pero No, pues O sea, tengo todo básicamente Lo que vas a hacer Pero no todo a detalle Ya luego vas a ver Quiénes son los sin corazón Quiénes son los sin corpóreos Quién es el corpóreo de Zora Y todo eso Es que como tú solamente Vas a jugar el 2 Porque no creo que juegues los demás Ya, ¿verdad? Y acá en un mundo Te enfrentas a mil sin corazón Mira Pum, baila llanta Pum, baila llanta Socorro Nos va a comer Timón Pumba Algo ocurre en la cumbia Tengo que ayudar a mis amigos Y la voz de Simba Es el mismo Es el mismo Y la voz de Will Turner En el juego Tengo que irse a la cumbia 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 ¡Gracias!